¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¡Vámonos a irme! Vamos amigos y bebés conmigo Nadie nos espera, solo unos litros de alcohol Polo la vuelta, hablo chifar Más viejos son paz, mi amigo ha salido Tienes que evacuar, dentro de un momento Más lindo de alcohol caerás Esto es nuestro, ¡vamos! 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 ¡No pararemos! ¡Atréna por el mío! ¡Arriba que estamos de fiesta! ¡Vaya pelo vamos a agarrar esta noche! ¡Ajá! Veo dobles caras, muchos cantan sueltos Cali Gris que ríe, mi broma es pensada Ya perdí la cuenta, abre otra botella Siempre encuentro algo ¡Ajá! 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 Tiro de judizo, el tira de mí No tiene importancia, ¿quién tira de qué? ¡Ajá! 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 Tiro de judicio, el tira de mí No tiene importancia, ¿qué? ¡Ajá! 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 Hasta no poder ver Muchísimas gracias Increíble, increíble Se os quiere a morir Me vuelvo en el escenario por vosotros Y por vosotras Larga vida al heavy metal Hasta no poder ver Wow Góra, Góra, Góra Góra, Góra, Góra Gracias.